Gracias, Presidenta. Con su venia. Adelante. Buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. La violencia contra las mujeres toma distintas formas. Algunas de ellas se muestran con discriminación, acoso y podemos ir escalando hasta llegar al feminicidio. El asunto medular en la violencia de género es el trato que se nos da a las mujeres por el simple hecho de serlo. En el atropello, la violación a nuestro derecho de ser tratadas como seres humanos. Cuando escuché sobre el caso de la mujer que fue sacada del Museo de Arte Moderno por amamantar a su bebé, me pareció indignante. Me preguntaba si hubiera sido un hombre que hubiera recibido el mismo trato y la respuesta fue no. No se nos trata iguales a las mujeres que a los hombres. En esta transformación que estamos haciendo, donde estamos acabando con la corrupción, con las malas prácticas que exacerban las injusticias y las desigualdades, no podemos seguir tratando a las mujeres de esa forma. Por ello, compañeras y compañeros legisladores, les pido apoyo en este exhorto que presenta la diputada Vanessa para que todas las autoridades ejecutivas en los tres órdenes de gobierno promuevan acciones de sensibilización al personal, así para que se fomenten jornadas de lactancia en condiciones dignas y cómodas, evitando todo tipo de discriminación o violencia contra las mujeres, por muy sutil que ésta sea. Esta es la legislatura de la paridad de género y es nuestro compromiso, el compromiso de la Cuarta Transformación, que cambiemos nuestras miradas y que nos pongamos las gafas de género a donde quiera que vayamos y cualquiera que sea la actividad que desempeñamos para garantizar el avance en la igualdad de derechos para todas y todos. Muchas gracias, presidenta. Gracias.